muy buenas caperuzos hoy voy a hablaros de la temporada 7 una temporada que no ha traído tantos jugadores como la temporada 6 que tuvo récord histórico de jugadores en steam y por supuesto hoy voy a hablar de lo malo si si habéis oído bien de lo malo que es lo que mucha gente espera con ansias todos esos haters del 2042 tomad nota que igual hay cosas que no sabíais tengo que decir que voy a diferenciar algunas veces entre lo que es el juego y la temporada 7 con lo cual vamos a abarcar también cuál es el estado actual del juego en primer lugar el juego actualmente lo peor que tiene es el odiado matchmaking porque creo que no hay nadie que le guste no podemos elegir servidor no podemos saber la gente que está jugando no podemos tampoco elegir región tenéis que pensar que por ejemplo si queremos jugar en enea porque nuestra región en europa a lo mejor está sin servidores por las horas a las que una juega 12 12 y media la una y en ese momento no hay servidores no hay gente jugando o muy poca gente y no te puedes ir a n a jugar porque no podemos elegir la región y luego además el matchmaking no sigue repitiendo partidas aunque es cierto que esto no ocurre tan habitualmente porque antes sí que es cierto que hasta cinco veces yo he repetido un mismo mapa pero sigue ocurriendo no tanto como digo pero sigue ocurriendo y es algo que no debería estar en el 2042 en segundo lugar no tenemos misiones diarias cualquier juego por ejemplo de finals call of duty cualquier battlefield incluso tiene misiones diarias que te incentiva a jugar pero este 2042 no lo tiene y en este battlefield 2042 nos hemos dado cuenta de esto cuando no hay ninguna temporada activa como ha ocurrido entre la temporada 6 y la temporada 7 que no teníamos ninguna misión no teníamos nada que nos incentivara realmente a jugar hemos jugado porque nos gusta el juego en tercer lugar los mapas del 2042 siguen teniendo un gran problema os explico los mapas de inicio fueron hechos para 128 jugadores y también para 64 jugadores todos ellos tuvieron su rework y si te das cuenta cada uno de esos mapas de inicio tenían versión para 128 jugadores con un tamaño más grande y versión de 64 jugadores con un tamaño más reducido esto fue así incluso en la temporada 1 con el mapa de exposición que también tenía para 128 jugadores un tamaño y más reducido para 64 pero a partir de ahí vino la temporada 2 comparado la temporada 3 con punta de lanza y la temporada 4 con detonante en estas tres temporadas estos mapas tenían el mismo tamaño para 64 y 128 jugadores y para 64 jugadores los mapas se sentían muy grandes eran buenos mapas pero al querer abarcar ambos números de jugadores pues en conquista se siguen sintiendo grandes sobre todo en 64 jugadores y esto es un gran problema porque tienes un buen mapa pero o te metes en las banderas donde hay lucha las banderas centrales o no te encuentras enemigos durante toda la partida si tú realmente no quieres luego tenéis que pensar que llegaron la temporada 5 con resurgimiento temporada 6 con censurado y temporada 7 esta última con refugio en estas temporadas el equipo ha apostado por 64 jugadores hablo de edad es claro y no tiene oficialmente 128 jugadores ninguna de estas tres temporadas tiene para 128 jugadores sino es que tú lo habilitas en portal y claro tenemos que pensar que ellos al inicio del juego nos vendieron destrucción elevada a otro nivel y 128 jugadores o sea que lo que nos están dando ahora no es lo que nos vendieron en su día al inicio del juego luego en cuanto a los mapas del portal tenemos dos mapas totalmente desaprovechados como son el alamein y también la batalla de las ardenas ya que no están en guerra total debido a las grandes llanuras que hay en estos mapas una buena opción posiblemente hubiera sido que en la batalla de las ardenas hacer el mapa que fuera más corto con tres banderas y sólo poner infantería y blindados porque la zona de la iglesia hubiera sido un gran mapa para tener conflictos bélicos y otro mapa que tiene muchos problemas de balance también en portal es canales de nosar en conquista un mapa donde el equipo que sale en delta queda ahí atrapado la mayoría de las veces y digo la mayoría porque si lo habéis jugado sabéis que la mayoría de las veces si ese equipo sale se queda simplemente en delta acaba perdiéndolo acaba va a ser rape y la partida dura nada dura 0,0 prácticamente se acaba enseguida en resumen el problema con los mapas del 2042 se resume en tres tipos de mapa los mapas de inicio sería el primer tipo que tuvieron que hacer un rigor para sentirse bien e incluso ahora alguno como ruptura por ejemplo el mapa de la nieve para que lo entendáis se siente excesivamente grande en 128 jugadores segundo lugar los mapas del portal algunos desaprovechados y también alguno desbalanceado como canales de nosar y en tercer lugar los mapas de las temporadas unos se quedan grandes para 64 jugadores otros nos los han habilitado para 64 jugadores y lo que nos vendieron fue 128 jugadores es decir nos están dando 64 jugadores cuando nos vendieron esos 128 jugadores y ahora vamos a hablar de la destrucción es cierto que se ha mejorado bastante incluso en este último mapa refugio donde todo edificio es prácticamente destruible pero la verdad es que este battlefield aunque tiene una destrucción aceptable y también tiene micro destrucción pero no tiene ese nivel de destrucción para que me entendáis es el evolución que tenemos en otros battlefield y que todos esperábamos como agua de mayo y más después de ver algún tráiler de hecho tenéis que pensar que desde que llegaron las temporadas no hemos tenido ningún mapa con la evolución sólo lo tienen los mapas de inicio como calidoscopio por ejemplo esa caída de la antena o descarte también la caída de las paredes del barco y bueno podemos pensar que la evolución son los tornados bueno sí pero llevamos siete temporadas y sólo en varado ojo en cuando han llegado las temporadas sólo varado tiene tornado ningún otro mapa lo tiene es más tampoco tenemos ningún cambio climático en ninguna de estas temporadas y ahora vamos a hablar de la inmersión también se ha mejorado bastante desde el inicio hasta como está ahora actualmente el juego es cierto que por ejemplo los especialistas se manchan de barro el récord visual de las armas hace que se sientan diferentes pero hay algo que desde el inicio del juego no nos gusta a los jugadores y es ver enfrente de ti una maría folk siendo tú también maría folk es decir tenemos los mismos especialistas en los dos equipos de hecho si quitamos el hood a los especialistas no sabemos si son enemigos o aliados y eso es todo lo contrario a la palabra inmersión a mí me gusta personalmente estar en battlefield 5 niwoyima desembarcar y estar luchando contra los japos o en battlefield 1 en las trincheras francesas del mapa de brecha por ejemplo lleno de barro y luchando contra los alemanes eso es inmersión y es un punto que falta en este battlefield y tenéis que pensar que un jugador cuando entra a battlefield y también lo que le engancha es esto es esa inmersión sentirte dentro del campo de batalla es algo que buscamos todos los jugadores algo que nos ha enganchado durante años algo que me enganchó a mí que te enganchó a ti que estás viendo este vídeo algo que es preciso y que espero que en el siguiente battlefield lo tengamos y ahora vamos a hablar de las patrullas tengo que decir que también se han mejorado bastante con la gestión de patrullas ahora podemos marcar y nos da xp es decir el líder marca bandera y si entramos y la conquistamos nos da xp es el líder también puede expulsar de la patrulla si no estás haciendo tu trabajo pero nos falta algo que ha distinguido battlefield durante años las mejoras de patrulla que hacían que la patrulla tuviera unas ventajas exclusivas si ibas trabajando en equipo y era una recompensa a la patrulla que luchaba junta algo que yo veo casi imprescindible y que este battlefield no tiene otro punto también a destacar es el balance entre vehículos e infantería algo muy complicado de establecer y que se está mejorando pero los blindados actualmente en el 2042 tienen muchos enemigos bueno desde el inicio del juego sandans que te aparece de repente y te mete los 35 y te revienta también ahora actualmente con las clases claramente identificadas muchos ingenieros creo que es ahora cuanto más ingenieros se está usando también los helicópteros de ataque y también tenéis que pensar que hay blindados enemigos así que los blindados terrestres tienen muchos enemigos en frente sin embargo los helicópteros es un mundo totalmente diferente si hay un piloto medianamente bueno vas a hacerte muchas bajas y la infantería frente a ti frente a los helicópteros si no trabaja en equipo pues la verdad es que se siente muy indefensa además los vehículos aéreos tanto jets como helis les falta esa fisicidad de otras entregas de battlefield a grandes rasgos estos son los puntos que no nos gustan de battlefield 2042 bueno a mí personalmente algunas de estas cosas pueden corregirse de aquí hasta que se finalice el contenido del 2042 pero tengo que deciros que como en un vídeo anterior os dije aunque sepamos que el juego tiene sus carencias es un juego divertido que no tiene la esencia de otros battlefields pero que puedes pasar una muy buena tarde jugando actualmente el equipo de dice ha hecho un muy buen trabajo y es un battlefield con clases y puedes jugar matar y divertirte muchos me decís que nunca digo las cosas malas del 2042 bueno pues aquí lo tenéis pero como os dije si battlefield 2042 tiene cosas malas y hay que decirlas pero meterle hate al juego actualmente no tiene sentido chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que habéis tomado notas porque esto es lo malo que tiene battlefield 2042 en mi opinión puede que tenga alguna cosita más dejadme en los comentarios me imagino que los haters estáis encantados de poner muchos comentarios y si entras a jugar sabes que esto está mal si entras a jugar sabes que este problema tiene battlefield 2042 espero realmente que esto no pase en el siguiente battlefield espero que dais y solucione la mayoría de los errores antes de que termine todo esto sé que hay cosas que no se van a cambiar posiblemente actualmente ya no se pueden cambiar y vamos a tenerlo implementado hasta que se termine battlefield 2042 pero me imagino que habrá cosas que serán imposible cambiarlas porque puede trastocar cosas muy importantes pero como digo si te gusta el juego juega lo si no te gusta no lo juegues hay mil juegos para jugar hay otras entregas de battlefield incluso en steam ahora estaban de oferta puedes comprar de battlefield 5 jugar hay mil juegos que tienes de shooter para jugar si este 2042 no te acaba de enganchar o si te ha sacado ya de las casillas yo siempre lo he dicho desde un principio que no llegue ese punto en el cual digas ya no tocó este juego ni con un palo en ese momento bueno pues dejas el juego te vas a otra cosa y luego cuando ya ves que vino la temporada nueva que a lo mejor te ilusiona pues lo pruebas y a lo mejor pues sigues jugando hay mucha gente que ha vuelto a la temporada 6 y sigue jugando hay gente que ha vuelto a la temporada 7 y dice que es divertido y es un juego divertido que sí que tiene muchos problemas sí pero sigue siendo un juego que se puede jugar puedes pasar una muy buena tarde y divertirte chicos espero que os ha gustado el vídeo de la que os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido poniendo y suscribiros al canal este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande y gracias a todos estos gente que me apoya incondicionalmente sois la caña de picaña chicos hasta luego campruzos